En el 2021, Latinoamérica entera se une en el más importante certamen de belleza, nuestra latinoamericana universal, con la participación de las más bellas y amorosas mujeres latinas. La majestuosa ciudad de Houston se vestirá de gala para recibir a estas mujeres que son embajadoras de la belleza de sus países. En el primer acontecimiento que demuestra no solo la belleza de nuestras mujeres, sino también el por qué los latinos nos destacamos con una fuerza sin igual que enamora al mundo entero. Con la dirección de los dos más grandes de la belleza, Lupita Jones y Osmel Sousa. Nuestra latinoamericana universal, un evento sin precedentes, artistas invitados, premiaciones a los más destacados latinos. Una ventana al mundo para nuestra gastronomía, moda, arte, cultura y tradiciones. Como latinos, el orgullo nos une. Nuestra latinoamericana universal, un evento para resaltar las aportaciones que la cultura latina le ha dado al mundo.